483 dividido por 7 4 es menos, por lo que siguiente 48 no es menos, por lo que siguiente es 48 7 multiplicado por el número que más cerca 48, pero no más 7 multiplicado por 7, 49 es más 16 multiplicado por 6, 42 no es más 48-42, 6 63, 7 multiplicado por 9, 63 no es más 8 multiplicado por 8, ok, subtract Next, there is not number, therefore finish it Ok, 483 divided by 7 is 69 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!